carnales y amigos que nos siguen obviamente en las redes sociales y en todas nuestras plataformas, cerramos la semana platicando con buenos amigos siempre es un placer reencontrarnos la última vez platicamos con ellos cuando estaban empezando pues obviamente las cuestiones de los streaming y ellos fueron de los participantes también con buenos amigos y también lo hicimos con el buen Abraham integrante de Primavera Club a quien saluda a distancia, saber que seguimos bien, todos de salud porque a partir de Primavera pues está estrenando sencillo, precisamente hoy ya saben que todos los viernes cada ocho días es de estreno sencillo, CPs, discos, lo que ustedes gusten en plataformas digitales y vamos a platicar sobre esta entrega, mi Abraham te mando un fuerte abrazo carnal, gracias por conectarte con la gente en Cholula, con la gente en Puebla y obviamente con nosotros carnal, ¿cómo estás? Excelente, pues bien contentos de estar platicando aquí con toda la gente de Cholula, que ya nos tocó estar en Puebla y la verdad es que qué maravilla, ¿no? Fíjate que en Puebla me tocó probar una comida muy rica, entonces yo soy foodie cuando voy y creo que se nota, cada que vamos ahí a conocer lugares tratamos de conocer ahí las comidas que sirven y pues ¿A qué le entraste en esa ocasión? ¿O dónde los llevaron? No hombre, es que ¿sabes qué? Que no pudimos salir del hotel, pero pasó un señor vendiendo tortitas y excelente No, entonces sí te falta ahorita que está la época, la temporada del mole de Chile en Nogada luego viene el mole de caderas, un molito, una tortita una semita de chalupas carnal y vas a ver, mira te estoy babeando Estaba platicando con mi mamá y le dije oye, ¿sabes qué? O sea, me gusta la pizza el sushi, lo que quieras pero mi comida favorita es el mole o sea, cada que cada que hacen mole en la casa yo estoy bien, bien contento y hay que probar el mole poblano ¿no? Pero por favor mira, lo que sí es que digo desafortunadamente en aquella visita que nos tocó Tecate Comuna pues el tiempo para tocar es poco ¿no? Entonces de repente también verlos este como debe de ser de alguna manera en tiempo completo y en un show completo de primavera pues es lo que nos hace falta pero ya habrá momento ya habrá tiempo para que antes de eso nos vayamos a comer unos mezcalitos unas grosellitas y ya de ahí a toquín ¿no? Va, jalo Va Oye, me verdad, bueno pues ahora sí informe ¿no? Entregamos Pucca hoy para la gente junto con video ya lo pueden disfrutar como yo siempre plataformas digitales un sencillo muy rítmico a mí me gustó bastante porque tiene esa fuerza que creo que ya venía tomando de alguna manera la agrupación en vivo pero creo que a veces en sencillos nos estábamos quedando como un poquito más en las baladas de repente más con la secuencia electrónica pero ahora sí tiene como esa fuerza que nos necesita bailar un poquito el sencillo ¿no? Sí, definitivamente digo lo que mencionas siempre nosotros estamos tratando de experimentar musicalmente con todo ¿no? Yo creo que si todas las canciones las hiciéramos así como que habría un poco de saturación ¿no? En ese sentido pero como lo mencionas ya veníamos con un par de sencillos completamente diferentes a esto pues les entregamos Vicio es una balada acústica completamente después no me dejes de creer que es un corte un poco más electrónico un poco más dance y ahora con Puka regresamos mucho al origen regresamos mucho al estilo que teníamos que es realmente para lo que somos buenos ¿no? que es utilizar al máximo toda la instrumentación de la banda hacer canciones pues muy rítmicas muy bailables y pues con las letras también características que tratamos de combinar como esta dualidad de letras un poco tristes con con música muy prendida que es yo creo que lo que a la gente más le gusta de la banda entonces sí además que la canción de Puka se grabó en un venue aquí en Monterrey un lugar que se llama Nodriza Studio ya teníamos muchas ganas de grabar ahí ahí tocamos muchas veces varios aniversarios y lanzamientos de discos los hicimos ahí en Nodriza y pocos saben que atrás del venue hay un estudio tienen un estudio de grabación ok nos tocó llegar al estudio completamente cerrado por la pandemia y grabar ahí Puka y fue excelente o sea creo que el espíritu del lugar el espíritu del recinto de Nodriza donde nosotros nos estrenamos está completamente ahí encapsulado en esa canción que ahí fue donde nos tocó estrenar nuestras canciones con las que comenzamos entonces trae mucho este espíritu de la escena local trae mucho este espíritu de nuestros orígenes no solo en el sonido sino también en esencia en espíritu están adentro de la canción es lo que aparte te quería comentar porque ya escuchando la canción llega en un punto en el que esta parte que tú dices de este sonido tan característico de ustedes se mantiene incluso con los sintetizadores está la fuerza se siente en ese sentido ya cuando vas yo soy mucho de repente cuando estoy escuchando los sencillos cerrar los ojos y tratar de identificar el sonido de los instrumentos está muy marcado esos sintes y esa nostalgia de alguna manera que te mueve ya comentabas la historia de haber iniciado ahí de haber presentado sencillos de haber presentado discos y aparte hoy tener la oportunidad de grabar entonces como que todo amalgama para tener es un sencillo energético que mantiene la esencia y que mantiene nostalgia de alguna manera para ustedes sí correcto y bueno yo creo que lo que hay un poco diferente al estilo anterior en esta canción como tú lo dices pues es el uso de un poquito más de sintetizadores efectos que nunca habíamos utilizado antes toda la cuestión de producción toda la cuestión de la selección de sonidos que utilizamos son cosas nuevas que están puestas sobre una fórmula que pues nosotros hemos manejado desde siempre por eso no se pierde el estilo original y por eso suena fresco entonces eso es lo eso es lo que se hizo con esta canción y más que sonar fresco me habrán creo que también aunque mantiene esta parte de nostalgia hasta ya hay un grado de evolución en el sonido de Primavera Club si me permites decirlo porque creo que también esa es una parte en la cual hoy ya les toca a ustedes creo que de alguna manera también Durama nos dio un espectro de lo que podría ser esta parte también un cuanto a lo mejor hasta oscura de ustedes pero también sin perder esa esencia y ahora creo que este siguiente paso y de aquí en adelante podríamos hablar ya de la evolución de la banda si se me permito si me estoy adelantando mucho ¿no? Sí, no definitivamente lo nuevo que estamos haciendo o como lo hemos venido manejando con los dos sencillos realmente aunque este sencillo si se remonta un poquito a lo anterior nuestra misión siempre es innovar y buscar nuevos sonidos y entrar en nuevos géneros en esta canción de hecho aunque la escuches y suene un poquito parecido a la anterior utilizamos un género que nunca habíamos utilizado que es el drum and bass que es el ritmo de la batería constante los instrumentos dan como a cierto ritmo y la batería va en friega ¿no? eso es el drum and bass que es un ritmo que te hace bailar de una manera frenética y es algo que nunca habíamos utilizado en nuestra música y ahorita la gente lo está identificando y está de verdad poniendo la atención a esto todas estas cuestiones son vestigios de lo que a nosotros nos gusta que es la música oriental muy utilizado en Japón muy utilizado y eso es algo de la misión que yo siempre quise hacer con esta banda ¿no? siempre quise cuando empecé la banda por ahí del 2015 2016 yo veía que había muy buen indie rock aquí en México había muy buen rock había muy buena música electrónica lo que tú quisieras pero faltaba esta cuestión que se utilizaba allá que era combinar una base completamente bailable con música de guitarras un poquito más pesadas con cosas muy pegajosas allá les gusta mucho que las canciones sean súper pegajosas y eso es algo que yo quise implementar acá ¿no? fuera de que esté súper complicada las guitarras que tocamos o que sean solos muy técnicos o que el bajo sea súper difícil es más como de ponerte en un mood la música es más como de que te transmita algo te transmita un sentimiento lo que sea bailar amor desamor lo que sea eso es lo que tiene como misión la música de nosotros y que al final también hablamos de una escena a lo mejor tú decías india en México pero también Monterrey tuvo en su momento por ejemplo los exponentes como Niña como Quiero Club que también tenían esa parte que aunque Niña era como más rock punk de alguna manera más indie pues Quiero Club tenía esa base rock medio bailable que podías brincar que podías bajar en algún momento también esa escena que se juntó con Sad Breakfax pero al final algo pasó en el camino que también ellos tuvieron una evolución y ese sonido de alguna manera también se fue dejando estamos hablando yo creo que de hace unos 15, 14 años y no estoy mal más o menos de eso ¿no? Sí y Niña y Quiero Club son proyectos que para nosotros o sea ellos pavimentaron el camino para nosotros poder hacer lo que estamos haciendo ahora podría ser como antecesor si se me permite ¿no? de alguna manera definitivamente eso es yo creo que lo que está antes de nosotros porque realmente para mí es más fácil identificarnos con Niña con Quiero Club con 70 Tigres con Corazón Atac con todas estas bandas a lo mejor identificarnos con digo que también lo hacemos y son bandas de todos nuestros respetos que son no sé el gran silencio claro zurdo son bandas que realmente también hicieron una gran hicieron grandes cosas por nuestra ciudad pero para nosotros es más fácil identificarnos en cuestión de sonido y de ideas con las bandas que te acabo de mencionar ahorita que son un poquito más contemporáneas y más cercanas a nosotros aunque pues sí como dices ya fueron hace 10 15 años que siguen activas y son grandes bandas pero sí sí pero con lo que yo decía ¿no? este sonido tan bailable también lo fueron dejando un poquito atrás hay cosas que todavía retoman y que creo que también esa es la siguiente parte ahora para para primavera ¿no? que es algo que tú decías esta parte tan asiática de alguna manera que siempre ha estado permeable tanto en los diseños que también es otra cosa como en la música pues no sé si me lleve también a decirlo ¿no? si sea como el homenaje de alguna manera el título de la canción pues este personaje de anime que todos conocemos también llamado como Pukawa por otro lado por ejemplo sí de hecho bueno ahorita que lo mencionas John fíjate que fue algo completamente inconsciente o sea que no estaba consciente pero niña también utilizaba como un simbolito japonés podría decir que niñas son como algo así como nuestros papás que nosotros adoptamos ¿no? porque ellos ni nos conocen pero sí o sea tenemos mucho de esa influencia y bueno entrando ya al tema de Pukawa porque mucha gente como que cuando sacamos el título de la canción se sacó de onda mucha gente dijo de que pues que es eso o sea conocen el personaje o muchos ni siquiera lo conocían en realidad no importa mucho si no conoces el personaje porque la canción no se trata de Pukawa la gente creyó que nos íbamos a poner a cantar sobre el personaje es una analogía ¿no? si te acuerdas pues en la caricatura Pukawa siempre estaba persiguiendo a su enamorado de una manera insistente y hasta un poquito acosadora ¿no? entonces simplemente la analogía de la canción es de que pues ya Pukawa se cantó o sea se trata de esta relación donde una persona da todo y la otra persona no da nada donde la otra persona muy probablemente o sea ni siquiera es su culpa porque ni siquiera quiere nada este entonces Pukawa como que ya se dio cuenta de la situación y ya mejor prefirió dejarlo por la paz ¿no? es una analogía simplemente y creo que era más fácil explicarlo con personajes a que si nos poníamos a decir o a explicar la canción creo que explicándolo con los personajes de Pukawa ya pueden la gente y decir ah pues sí obviamente es más fácil entenderlo de esa manera claro pero bueno al final todo tiene una relación de alguna manera directa o indirectamente ¿no? porque digo creo que la primera analogía que nos da el nombre pues es eso ¿no? el personaje de alguna manera podría ser un personaje de la cultura pop ¿no? entonces eso de alguna manera tampoco no tiene que ver pero ya cuando descubres todo lo que hay detrás bueno pues es una parte importante del trabajo sin decir otra cosa ¿no? ¿cómo viene el trabajo? la última vez que platicamos yo lo decía al inicio de nuestra charla bueno fue en el marco para los streamings y cositas así pero ¿cómo pasó este año también para ustedes después de ese streaming en el sentido pues ya de composición ya de volverse a juntar a volver a amarrar de alguna manera canciones de estar ensayando poco o mucho pero ¿cómo ha sido este año también para ustedes y cómo les gustaría cerrar después de esta entrega de Puka sin estar diciendo hay que venga una canción nueva porque no esto es lo nuevo y la gente tiene que escuchar Puka entonces olvídense de ahí vamos a ver una canción nueva no pero ¿cómo les gustaría cerrar y cómo iniciar 2022 porque ya debe de estar también yo creo que ahí en el pizarrón del cuarto de ensayo ¿no? pues sí la verdad es muy complicado hablar sobre qué viene por la cuestión de la pandemia realmente nos podemos poner aquí a hacer y a tirar mil planes y no sabemos cómo cómo esto va a evolucionar ¿no? la verdad digo como te comentaba al inicio antes de empezar nuestra ciudad está viviendo un momento difícil realmente estamos viviendo una de las épocas más críticas de la pandemia teníamos planes teníamos planes ya de empezar a tocar de regresar a los escenarios pero ahorita realmente pues no hay nada que se pueda concretar por lo tanto pues utilizamos el tiempo para componer lanzar sencillos estamos muy metidos en la cuestión de estudio que a veces también es difícil porque pues con no me dejes de querer y vicio fue aquí grabamos en este cuarto de la casa entonces todo fue producido por la banda o sea por mí y por los muchachos que se venían aquí a grabar y en el estudio pues sí hay que salir hay que de repente ver a gente que no ves normalmente y a veces no se puede a veces simplemente se cancelan las sesiones por alertas entonces muchas veces es complicado pero en cuestión de material pues sí seguimos trabajando seguimos componiendo hubo una temporada en la que nos empezamos a juntar para ensayar esa temporada ya terminó ya no estamos ensayando ahorita por lo mismo no podemos juntarnos este pero yo creo que nada más bajando los números y las cifras y eso por lo menos vamos a volver a juntarnos ensayar terminar de grabar lo que sea que tengamos que grabar y pues de conciertos todavía no hay absolutamente nada porque pues no se puede todavía pero en cuanto se pueda crean créanme que los primeros que quieren hacer un concierto de Primavera Club somos nosotros y estamos estamos más que listos para pues para hacerlo cuando se pueda claro digo es también como un punto de paso a paso de repente como hemos venido escuchando más del último año y medio de bueno pues estamos gateando no queramos correr todavía entonces digo también es algo que la gente tiene que entender que por más esfuerzos que tanto ustedes como promotores organizadores intenten hacer esto si la gente no sigue tomando las medidas adecuadas pues esto no va a ser posible para nadie ¿no? o sea empezando por ustedes y por el fanático al final del día me hablan te quiero agradecer como siempre que nos tomes la videollamada para la gente en Chulula en Puebla ya está grabado creo que mil veces que tienen que venir que tenemos que irnos a comer ahora ya que sé que te encanta el mole y aparte unos unas buenas sopitas por acá hermano pero bueno si la gente quiere disfrutar ya de Puga que también los invitamos a que venga el video ¿cómo encontramos solamente a Primavera en redes sociales y obviamente que ya se suben a plataformas ¿no? si bien fácil en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Primavera Club si no nos si no nos encuentran pongan Primavera Club todo pegado y en Club cambien la U por una V así es como está nuestro handle en las redes sociales Puga ya está disponible en todas las plataformas digitales en las de su preferencia ahí estamos acabamos de entrar en una playlist de Spotify que se llama Novedades Rock también para que la chequen y bueno el videoclip ya está también en YouTube el videoclip fue muy divertido grabarlo quedó muy bueno creo que es de nuestros mejores videos entonces vale la pena que le echen un vistazo ¿no? y pues si te gusta lo que hacíamos antes con Primavera Club esta es una buena canción para volver a retomarlo y si no nos conoces pues esta es una canción para empezar a escucharnos también creo que es muy bueno claro es un buen pie para involucrarnos con ustedes de verdad pues te mandamos un fuerte abrazo hermano síganse cuidando mucho que eso es lo que nos va a permitir volvernos a ver muy pronto saben que esta es su casa y que estamos al pendiente siempre de su trabajo hermano claro que sí un abrazo para allá fuerte abrazo síganse cuidando igualmente gracias por ver el video gracias por ver el video